Acá estamos reunidos la mayoría de los paseros de gallina, que son gente humilde y trabajadora que se dedica a la venta y transporte de gallina. Y hoy en día hay una prohibición de parte de Pechugón y de la presidencia de pasar gallina y huevo y es algo que nos afecta a todos. La mayoría, estamos entre 750 paseros que son gente humilde, que se dedica únicamente a eso y es como si fuera a sacar el pan de cada día a la gente. Y en total se perdió con los cuatro furgones que se retiró un 2.700 gallinas y eso ya es una pérdida inmensa para nosotros. ¿Cuántos contrabandistas pasan? Millones y a nosotros se nos saca eso. Queremos manifestarnos ya que no conseguimos hacer una mesa de diálogo con el señor Jaime Boya, donde pedimos hacer una negociación y pagar un monto X por cada vehículo y pasar con la gallina. Entonces ya que él no nos quiso dar la mesa de diálogo, entonces vamos a ir a la medida extrema, que es cerrar por lo menos media calzada del puente para mañana. Ahora se perjudicaba a hacer una mesa de diálogo y la familia de la gente. Entonces la Biblia es una mesa de diálogo y la gente. ¿Y a ella se dedica a la venta de la semilla? Sí, de gallina. La venta de gallina. La venta de la semilla y la gente porque llega la semilla de la comida. El proceso de la comida y la gente no tiene nada más. Viene la chica y la gente no tiene nada más, no tiene nada más. Viene la gente que no está en el momento de la casa de la gente. 13 Hijo Areco